pues bueno que una banda como están espero que estén muy bien después de unos cuantos días ha pasado navidad espero que se le hayan pasado muy chido con su familia con sus seres queridos y pues hoy nos toca despedir este año 2022 estamos aquí en gta 5 simplemente para hacer este pequeño vídeo de despedida de este año y pues bueno que les parece si vamos a dar una pequeña vueltita en algunos de nuestros vehículos esto es mi personaje en gta online la verdad es que quise que se pareciera cloud speed de gta 3 pero en fin vamos a dar una vueltita y los espero yo creo que arribita del carro en el que vamos a salir pues bueno aquí estamos afuera de el departamento que suelo usar y pues vamos a dar una pequeña vueltita esperando que nadie nos interrumpa y pues bueno pues este pequeño vídeo simplemente es para desearles un muy feliz año nuevo 2023 a todos los que forman parte de este canal ustedes saben que si no fuera por ustedes pues este proyecto no tendría ningún tipo de sentido a pesar de que somos una comunidad a lo mejor un tanto pequeña para mí es muy gratificante estar cumpliendo un proyecto que en cierta medida pues siempre fue algo que quise hacer y pues bueno este año si fue de si fuera mucho aprendizaje en esta plataforma la verdad es de qué me la paso muy bien haciendo muchas cosas con ustedes me la he pasado muy muy a gusto no intentando este nuevo proyecto iniciando este pues algunas cosas algunas cosas de las cuales pues yo nunca me imaginé que podría hacer empezar y empecé haciendo este proyecto hace dos años como a lo mejor como un medio de entretenimiento para mí y bueno se convirtió en algo un poquito más desarrollado nunca me imaginé estar haciendo gameplays hablando y mucho menos este me imaginé estar tratando de hacer contenido tan constante a pesar de que hemos tenido nuestras pequeñas pequeñas fallas pues sí he tratado de hacer lo más que yo he podido y bueno simplemente quiero agradecer porque este proyecto me ha hecho aprender muchas cosas de mí aprender muchas cosas de algo que jamás me imaginé que me llegara a gustar tanto y pues también quiero agradecer pues el hecho de que gracias a esto a pesar de que somos muy poquitos y de que la comunidad es muy muy pequeña realmente pues me ha dado chance de conocer gente muy buena onda de hacer amigos incluso y pues nada simplemente era era darles las gracias por este magnífico año y pues decirles que este 2023 espero que el canal pueda crecer muchísimo más espero hacer muchísimas cosas con ustedes y pues poco a poco se empezarán a dar noticias muy interesantes sobre lo que prepara este canal de retrocast a nivel personal pues sí es un aprendizaje muy muy grande el que me ha dejado y pues estoy muy contento estoy muy contento con lo que lo que he podido lograr que como les digo no es mucho pero la verdad es de que yo no me imaginaba que fuera a hacer hacer tanto tanto lo que fuéramos a lograr nunca me imaginé tener ni siquiera un suscriptor mucho menos tener el número pequeño que tengo ahora pero me es interesante y me es muy gratificante como les decía haber conocido gente gracias a esto haber este compartido opiniones y bueno lo que se ha crecido muchísimo es el la cuenta de instagram de retrocast retrocast mx y pues la verdad es que estoy muy muy agradecido con con toda la gente que ha llegado con la gente que ve estos videos en fin simplemente pues aquí desde el piero de los santos junto con mi personaje les quiero decir que espero que se la pasen muy bonito en este fin de año y este año que empieza que sea un 2023 muy gratificante para todos ustedes y pues que espero este año lleguemos a ser más este año 2023 lleguemos a ser más personas que estemos llegando a nuestros propósitos que le estemos dando culminación a nuestros proyectos y que todo sea lleno de amor paz y felicidad para todos ustedes pues de parte del canal retrocast y como su servidor personalmente y como esteban quiero desearles un muy bonito feliz año 2023 a cada uno de ustedes que vea este este video sean o no suscriptores espero que cumplan todos sus sueños todas sus metas y vean este es un pequeño sueño que yo tenía desde hace mucho que no me animaba por muchas cosas y poco a poco lo he ido trabajando para poder lograrlo siempre con trabajo y esfuerzo todo se puede mi banda entonces este 2023 neta para todos ustedes sea un un año lleno de de mucho aprendizaje y pues nos estamos viendo banda simplemente eso era lo que les quería decir que se la pasen muy chido que se la pasen de lujo y pues ya no lo extiendo más simplemente feliz año nuevo 2023 a todos que todas sus metas y sueños se cumplan y pues nos estamos viendo banda espero que se la pasen muy chido un saludo para todos un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video ya en 2023 nos vemos banda